¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ajá! ¡No, la Bea! ¡Vea, cuidado! Bueno, la Bea dice que quiere demostrar que puede hacer pasos de Braising. ¿Va? ¿Va que sí? ¡Ajá! 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 ¡Vea! ¡No sería bueno que se quitara el gancho porque la puede lastimar! ¡Vea, mira, mira! ¡Porque tiene mucho punta, digo yo! ¡No! ¡Yuli! ¡Hola, Yuli! ¡Yuli! 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 ¿Qué anda comiendo? ¡Ah! ¡Todavía le da pena! Amigos suscriptores como que en el en vivo dijeron que querían ver a la esposa de la Chelona. Viene siendo igual a la hermana. Así de linda y de hermosa y de guapa. Es como que están viendo a la esposa de la Chelona. ¡No! 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 ¡Te amas! ¡Choco! ¡Dale otra vez, Choco! ¡Jala! ¡Jala la boca! ¡Jala la época! ¡Dale la quequita! ¡Gírela, gírela, gírela! ¡Gírela, gírela, gírela! ¡Vaya pues! Llegó el pie. Llegó. Llegó el pie. No, no fue la cara. Vaya. Me siento rica. ¿Cómo? No le jale el pie porque es peligroso del gas. Me siento rica. Sabrosa, deliciosa, diga. Masticable. Mincho, échame a buenas rodillas. Así que venimos con el otro reto. Del amigo Juan el Oso. Así que acá el juego se trata de cuatro y cuatro. Se van a hacer dos grupos. Una posición que va a ir en el primero. Sería Melon y el otro va a ser Mincho. En la pareja que vaya con Mincho. Las otras parejas van a jalar. Es que hay que recordar que hay cuatro parejas. Entonces van a ir dos hembras y dos varones. Entonces por eso, por eso yo voy a grabar este video. Porque no tengo pareja. Naun. Un ejemplo. Naun te extraña. Porque tú le pones aquí la chispa a estos juegos. Aquí le pones la gracia. Sin ti. Estamos apagados corazón. Sin ti. La vida se me va. No. No. Es un decir. Si te hubiéramos apagado te hubiéramos sentado todos tristes. Es un decir. De que. De que. No es 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 que. No solo por ganar se ven a soltar de las manos. No. Muchachis se sueltan. Tienen que regresar a agarrarse a las manos. El juego. Las reglas son de que tienen que sacar a todo el grupo. Afuera del nylon. Ve. Se van a poner en medio. Agarre. Caro. Usted agarre. Usted agarre bien ese hombre. Que no se te suelte. Vos tienes que agarrarlo bien. Vaya. Así como están ahorita. Ajá. Si Caro se suelta. Y. Mincho lo está jalando. Ustedes tienen que hacer lo posible. A que no salga. Ajá. Porque si él sale. Ya pierde. Vaya. Pero. Vamos a hacer varias. Va aclarando. Vamos a hacer. Varias rondas también. No solo la primera. Tres rondas. Tres rondas. Vaya. Entonces. Este equipo va conformado por. Mincho. Guayo. La niña Tita. Y vea. Y aquí. Va. Chumelo. Carito. Norma. Y Chumnorri. Así es. Vaya pues. Tienen que ponerse. En medio. Háganse más para allá. Háganse más para acá niños. Háganse más para acá niñitos. Vaya. Tienen que organizarse. Quienes van adelante. Y quienes. Atrás. Háganse más para acá. Caro. 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 Acercate vos. Acercate a los chicos. Acercate más. Ahí está. No. No. No están iguales. No. Háganse más para acá. Háganse más para acá. Sí. Más. Ahí. Ahí. Ahí es. Vaya. Entonces. Al equipo ganador. Ya saben. Van a hacer tres rondas. Y van a ganar cinco dólares. Queda. Queda. A uno veinticinco cada uno. Chumnorri. Pónete las pilas. Que te puede llevar. Seis veinticinco. Usted. Usted. Usted que se ganó de los huevos. Siete dólares. Puede ganarse. Ocho veinticinco. Caro. Aunque sea para la soda. Va a salir. Chumelo. Recuerde. Se termina para el pasaje. Me lo dan. Ocho veinticinco. Ocho veinticinco. Llevas dos cincuenta de nada. Háganse lo que podamos. Estamos. 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 Vaya. A la cuenta de. Vaya. Ya no hay rinzo ni agua. No. Háganse. Ya. Ya no hay rinzo ni agua. Vaya. Entonces. A la cuenta de. Uno. Dos. Tres. Ahora. Áganse. Áganse. 2021. Áganse. Hay que salir. Lo de la vida. Tres. Vamos, Normita. Jale. Jale. Vea. Jale otro poquito. Que ya casi van a salir. Vamos Normita. Vamos Normita. No lo dejen ir, Caro. 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 No. Jalalos. Las. Tienes que sacar a todo el grupo. Todavía no han ganado Ganadores Lo bello y lo hermoso que es nuestra natura Ahora cambien Ahora cambien Ahora ustedes van acá Y el otro grupo va allá Para que no puedan decir De que ha habido Esto es para que no vayan a decir que hay Ventajas aquí o allá Van a probar por los dos lados Háganse más para acá, más para atrás Acérquense ustedes, caro Acérquense Ahí, ahí Sí, vaya Espérense, espérense, todavía no están ellos Bien, ya A la cuenta de uno, dos No hagan fuerza Uno, dos Ahora Ahora Ándale, mincho Vaya, vaya Párense, párense, párense No lo dejen ir, caro No lo dejen ir, caro Vaya 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 Ahora le puede decir Ahora le puede decir Sí, ahora No Ahora le puede decir Vaya Ahora Voy a decir algo Ahora Si eso vuelve a pasar Mientras ustedes no saquen A todo el grupo No gana No 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 Niatita Niatita No importa si se soltó Usted va a agarrar a una Del pie y sáquela ¿Y si uno se lo han hecho? ¿Qué? 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 Cebolla Pero pongámoslo así Repitámoslo pues Repitámosla Ya saben cómo Si ustedes sacan a chumelos Y chumnorri Todos los demás no han salido Ustedes tienen derecho a sacarlo No Haga lo posible Que no se suelten Porque el juego No El juego Arranca cebolla Pero prácticamente La cebolla Es chumelos Pero ahí están las hojitas Que sirven para la comida también Agárrate el tallo Venga Usted es el tallito La puntita La más rica Verdecita Sabrosa Muy rica Si ustedes no sacan Si ustedes no sacan Esta sabrosura Del tallito La puntita No tiene sabor La sopa Vamos a probarla Ahí ¿Quiero ver? No Háganse para Ahí estamos Vamos Diego Cuéntanos Dale Vamos Yuli Eso Yuli Díganle la carito Vamos 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 No lo déjate No lo déjate Vaya chumelos Está afuera Ahí déjalo No No se corran No se corran Es que las cebollas Las cebollas no corren Agárralo Agárralo Donde sea Donde sea Tenemos que Agárralo Sí Dejen 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 Sí Sí Dejen 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 No 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 Vamos No 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 ir vamos carito vamos caro vamos normita ustedes pueden nos ha sacado vamos pues que pasa que pasa que pasa pues ya lo votaron sáquenlo 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 sáqu Nieto, agárralo a él, no es la calcioneta. ¡Maja, nieto, agárralo, no es la calcioneta! ¡Opala! ¡Tápala! ¡A él, nieto, no es la calcioneta! ¡No te agarres el daño, Karo! ¡Jálame! ¡Jálame! ¡Sube, Karo! ¡Járeo! ¡Están duras estos tallitos! ¡Karo, soltaste al daño! ¡Suéltame! ¡Agárrase! ¡Vaya, no está agarrada, no está agarrada! ¡Pero después de esta mal turno! ¡Agárrese! ¡Vamos, vamos pues! ¡Dale! 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 ¡Ale, a la huela! ¡Dale! ¡Poyoyoy, Guayu! ¿Qué pasa, pa, Mincho? ¿Qué pasó, Mincho? ¿Qué pasa? Mincho, están duras, Mincho. ¡Están duras! ¡Están duras! ¡Están duras! ¡Están duras! ¡Están duras! ¡Cuántos pedacitos! ¡Están duras, no crees! ¡Están duras para vos! ¡Vamos! ¡Están duras! ¡Vaya, dos rondas llevan ganadas, chicos! ¡Y para qué, no eran tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están duras! ¡Ah! ¡Entonces, como yo, dijeron de que la otra no valía, pero entonces sí valía! ¡Sí! ¡Ah, pues entonces! ¡Es que hoy sí sacamos hasta los ojitos! ¡Así que! ¡Ya! ¡Ya! No, ya, entonces esto ya se va a decir, ¿qué se sabe para el equipo ganador? ¿Qué son ustedes? ¡Obvio! ¡Oh, Dios! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! Así que decirle al amigo Juan del Oso que gracias por los retos y pues aquí ya se cumplieron tres y los vamos a ver en un próximo. ¡Próximo! ¡Próximo!